Con nuestro deseo de que la Navidad y el Año Nuevo representen Esperanza Renovada, en el Instituto Morelense de Radio y Televisión expresamos a todo nuestro público el compromiso de generar contenidos de calidad que contribuyan a la educación, la cultura, el conocimiento y el arte en nuestro afán de formar audiencias y mejores ciudadanos. ¡Felices fiestas!